Nosotros exigimos desde el partido, nosotros vamos a hacer unas exigencias del partido. No puede ser que desde Caracas nombren un funcionario en los estados... No, yo no le paro aquí a nadie porque a mí me nombró el ministro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo hemos conversado con el presidente y está absolutamente de acuerdo, va a exigir la destitución de aquellos funcionarios que estén despreciando al pueblo en los cargos. Que no estén atendiendo al pueblo en los cargos. Miren, así como el comandante Chávez era el más crítico de su gobierno, tengan la seguridad que el más crítico de su gobierno es el hermano presidente Nicolás Maduro. Tengan la certeza que es así. Tengan la certeza que es así. Que él quisiera tener a funcionarios que verdaderamente estén dispuestos a servir. Que estén dispuestos a trabajar. Y quisiera tener, quisiera tener, quisiera tener, escúcheme, quisiera tener dirigentes de todos los movimientos que estén dispuestos a reclamar cuando haya que reclamar, donde haya que reclamar. Nosotros hemos insistido, por ejemplo, por ejemplo, nosotros hemos insistido con las formas de comunicarnos con el pueblo. ¿Cómo comunicarnos? ¿Cómo puede haber contacto? Yo, yo, los compañeros de la Dirección Nacional son testigos. Yo les he pedido, miren, que hagan programas de radio. Y en los programas de radio, abran los teléfonos, pero abran los teléfonos de verdad. No, pues que me llamen los que a mí me conviene que me llamen. Epa, tú si eres machete. Pero no, 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 no pases ningún problema. ¿Por qué? Porque a veces el pueblo no encuentra canales de comunicación. No encuentra cómo comunicarse. ¿Será que pondremos un 800 pajas? Tendremos que poner un 800 pajas, ¿verdad? ¿0 800 pajas? Tendremos que poner un 0 800 pajas, pues. Yo estoy seguro. Yo estoy seguro que, mire, quien se va a contestar más con eso es Nicolás que cualquiera. Estoy convencido. Nosotros nos vamos a contestar porque seremos más eficientes. Seremos más eficientes. Bueno, es una propuesta, pues, ahí está. Una propuesta.